Yo sé que tú Eras para mí Y jamás podré olvidarte a ti Mi gran amor Mucho te amé Con sinceridad Y hoy que lejos estás Mi corazón muriendo va Evoco a ti El dulce calor De aquellas caricias Que me brindasteis Con gran pasión Y viviré Solo para ti Anhelando puedas volver Muy pronto Juntito a mí Si estás aquí Todo cambiará Y yo viviré muy feliz Libando aquel dulzón Y sentiré La pura emoción Que vio florecer a mi corazón En tu candor Amén Amén Gracias por ver el video.